¡Hola Little Kids! ¿Cómo se va? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal que hice la cuarentena? Espero que estén bien en casa Continuamos con las clases de inglés Hoy día nos toca ver lo que es el verbo to be Seguramente han escuchado muchas veces el verbo to be Ya, pero hoy día vamos a ver de qué trata el verbo to be ¿Listo? Y para saber acerca del verbo to be necesitamos saber los pronombres Teacher, ¿y qué cosa es un pronombre? Muy bien, los vamos a ver ahora El primer pronombre que vamos a ver es I ¿Qué significa I? Yo Muy bien, acuérdate, I y yo Next one, you Tú Very good We ¿Qué será we? Nosotros Muy bien They They Ellos ¿Ok? En plural Ellos Esos son los plurales Ahora vamos a ver los singulares He Like the boy Así como el niño Entonces he es El Recuerda He Significa el Y lo vamos a usar para niño O hombre ¿Sí? She Miren a la niña Miren a la niña que está ahí abajo Entonces she Significa Ella ¿Está bien? It Como el perrito ¿Ven el perrito? ¿Lo ven el perrito? ¿Lo ven? Ya Entonces it Significa eso O esto Lo vamos a usar Para objeto O animal Cuando es singular Recuerda It Se usa para objeto O animal Cuando es singular It Como el payaso Muy bien Entonces vamos a recordar ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cuál era el primero? I Very good You ¿Cuál else? We They Muy bien Esos son los plurales ¿Verdad? Ahora Los singulares ¿Cuál es el? He She Que está llegando ahí And it Muy bien Esos son los pronombres Ahora Profesor Pero usted dijo Que íbamos a hacer El verbo to be Muy bien El verbo to be Tiene tres formas Acuérdate El verbo to be Tiene tres formas ¿Cuáles son? Is Am Are ¿Ok? Esas son las tres formas Muy bien Very good Ahora vamos a hacer Un pequeño juego Vamos a comenzar El I ¿Con qué nos vamos a unir? I Is I Am I Are El I Siempre va a ir unido Del Am Very good What about the plurals? ¿Qué hay de los plurales? Vamos a ver con los plurales Los plurales Será Is O para plural Será Are ¿Qué dicen ustedes? You Are Are We Are They Are Muy bien Y finalmente lo que queda Que es He She It Va a ser Is Muy bien Tienes un punto ¿Quieres ganarte otro punto más? Un segundo puntito ¿Sí? Vamos a ver Vamos a completar el cuadro En la parte de arriba Tenemos Is Are Am Y yo me voy a colocar También en la parte de arriba Para ver cómo es que trabajas Entonces vamos a completar El you ¿Dónde está el you? Ahí está el you abajito Que salta ¿Lo vieron? Vamos a ver El you ¿Dónde va el you? You is You are O you am ¿Dónde lo colocan ustedes? You You are Very good What about we? ¿Dónde está el we? A ver Ahí que se dio la vuelta el we Muy bien We ¿Dónde va el we? We is We are O we am We We are Muy bien Continuamos Tercero I ¿Dónde está el I? Ahí que crees El I El I La I solita chicos Recuerden por qué es la I solita El I ¿Con qué va? I is I are O I am I am Continuamos She Que salta ahí el she ¿Dónde va el she? She is She are O she am She Are No 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 She Is Very good Let's continue She She is She are Or she am She am No She Is Muy bien Continuamos They Se hizo chiquito el they ¿Dónde va? They Are Y el último It Que salta ahí Que es como el payaso It ¿Dónde va? It 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 Is Very good Muy bien Muy bien chicos Ahora si regreso abajo Porque allá arriba Mucho frío Muy bien Ahora ya tenemos el verbo to be Y simplemente a manera de repaso Tenemos el I am Que es yo soy O yo estoy Podría ser Que más teníamos You are Que era Tú eres O tú estás O también podría ser ustedes Ah recuerden We are Nosotros somos Nosotros estamos They are Ellos son Ellos están Esos son los plurales Ahora vamos a ir con los singulares ¿Se acuerdan? Que eran los más fáciles He is ¿Para qué usamos he? Para hombre o mujer Para hombre Él es Él está Tenemos she is Que era para mujer Ella es O ella está Y finalmente tenemos uno que era como el payaso ¿Cuál era el payaso? El payaso It It is Que es esto es O esto está Recuerda que it Es para singular Cuando es uno ¿Sí? Y el day El it Recuerda It Is Es para singular Cuando hay un animal Cuando hay una mesa Cuando hay una silla Si hay dos animales Dos mesas Dos sillas Dos perros Usamos They are Muy bien chicos Esta ha sido la clase de hoy día Han tenido más de cinco puntos todos Así que todos tienen hoy día Carita feliz Nos estamos viendo Quédense en casa Y a repasar La ya saben